Y me ha robado todo La vida de mujer, que se hace tarde Y llévate el parado a tu sitio El que estará esperando a amarte Y yo estaré celoso de verte Y abrígate Te sienta bien ese vestido de ti Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando a mi equipo Perdóname Y te amo, te lo pregunto A ver, ¿cómo dice? Y cómo hacer En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Ya es un ladrón Que me ha robado todo ¿Qué dice el nombre del coro? ¿Qué dice el nombre del coro? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Qué dice el nombre del coro? ¿A qué dice el komen? ¿Qué dice el nombre del coro? Un gran placer aquí ver todos Tomás Duque y su cuñado Richard. Gracias.